¿Alguna vez te has preocupado de los gérmenes en las camas de los cuartos de hoteles? ¿Sabías que muchas personas suelen enfermarse durante o después de un viaje? Para evitar contagios, se ha creado Clean's Bot, un pequeño robot inteligente que elimina el 99.99% de las bacterias. Estos discos hacen un recorrido por toda la superficie de una cama para matar, gracias a una luz ultravioleta, todas las bacterias, gérmenes y ácaros que encuentre a su paso. El proceso es automático. Basta solo con presionar un botón, ponerla entre el colchón y las sábanas y dejar que se pasee por toda la cama hasta completar su recorrido. Lo interesante de este producto es que, gracias a sus sensores potenciados con inteligencia artificial, nunca se quedará atascado al interior de la cama o se caerá de la misma. Clean's Bot también funciona para desinfectar otros elementos como celulares y computadoras. Así que, si te interesa, ingresa a su web. Porque matar gérmenes a donde quiera que vayamos es... ¡Asombroso! Muchas veces, los cables de los cargadores se maltratan rápidamente y hay que estar reponiéndolos constantemente. Ante esto, una empresa americana ha creado Archon, un cargador inalámbrico que se oculta debajo del escritorio. Este invento carga dispositivos a través de mesas y carcasas de teléfonos gruesas. Compatible con la mayoría de los materiales, puede cargar a través de madera, plástico, vidrio, cuarzo y granito. De hecho, el único material que no puede cargar es el metal, ya que bloquea la carga inalámbrica. Archon se adapta a cualquier tipo de mesa o mueble. Y aunque aún busca financiamiento en Kickstarter, esperamos que pronto sea una realidad. Porque cargar tu celu sin cables ni obstáculos es ¡Asombroso!